Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. Retóricas de un don nadie. 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 Dejaré de aferrarme a sueños extintos. Fui un acto de autocompasión y apego a mi instinto. Escribo en penumbra. Falta saldar cuentas pendientes con el dolor. Trataré de mantenerme despierto a la luz del rigor. Constancia. Prenderé una vela por cada idea. No nada víctima del odio. Pretender no ver la verdad me convierte en ciego a su escopio. Mi alma sangre en forma de lágrimas. Apuñalada por aferrarse a la ilusión de promesas. Efímeras. Ven si mis quimeras tú asiente con la cervical. Seré hijo de molino de mierda. Así que tiembla. No hay dulcineas. ¿De qué sirve democracia? Sin tolerancia. Ansias de más inconstancia. Solo bailo por costumbre al son de la urbe. Inverde quieres competir. Siéntate y guarda respeto. No doy señal de agotamiento. Es un misión o miedo. Con este nudo en la garganta. Orcaré tu recuerdo. Es obvio que cuando cae el alma escucharé el susurro del odio. Prototipo mi especie. Como polita sin dios ni nación. Reformaré dogmas de antaño. Le daré el destino. Segunda versión. Verdugo de tu lógica. Aún te inclinas a pedir respuestas. Quizás tu esperado profeta. Aún duerme en una profeta. Retóricas de un don nadie. 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 La labia es la sabia del árbol de la discordia. Créeme. No te extrañes que sus frutos sean bruciantes. Entre débiles mentes. Hay un paso entre el amor infinito y el crudo fracaso. Nunca olvides que hay gente que miente por miedo al rechazo. Fui hombre. Hoy solo vestigios. Hace años en la cumbre para acabar en un segundo bajo el piso. Yo claustro. Barrotes de amor y odio. Y entre muros de soledad compuse esta canción por dolor más que conoció. Mi corazón en la mano del destino se desangra. El tiempo pasa raudo. Tanto incluso que olvido decir adiós. Debajo de mis huellas ya es el mundo. El resto. Capacidad innata, análoga a un ser perfecto. Sueñas con ser aquel que el pueblo clame en masa. De estas lejos del concepto de rap, niño, más bien una farsa. Habla el que posee propiedad. Es lo que dice el que vivió algún día. La felicidad, también sus matices. Por más que trates el pasado, no vuelve. No seas ingenuo. El presente es escrito por un genio. El futuro del orden de acá en mis dedos. Culto al arte magno, fatal impacto. Cúlpame de plantear preguntas sin respuesta como hábito a mi arbitrio. Retóricación de nadie. Retóricación de nadie. Retóricación de nadie. Retóricas de un don nadie